Hay una voluntad de llegar a un acuerdo, en las próximas semanas vamos a tener un nuevo encuentro con ellos y desde luego la voluntad, si es posible llegar a ese acuerdo, que es que se instale aquí en la ciudad de la luz, creo que sí que sería un instrumento además de imagen para la comunidad balsana y específicamente para Alicante tener la principal cadena de ámbito europeo de noticias residencial aquí. Yo creo que es una operación muy positiva de reputación para la comunidad balsana y desde luego para Alicante.